por la comisión para abordar este tema, particularmente porque queremos escuchar al señor Clement Boulay. Él es el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas. Esta es una ocasión muy importante. Saben ustedes que estamos celebrando este periodo de sesiones en el Caribe, en Jamaica, con el propósito de acercarnos a la región. Y uno de los temas de preocupación central para la región es el derecho al desarrollo. Pero asociado al derecho al desarrollo, para que éste pueda ser efectivo, es muy importante también reconocer otros derechos. Y uno, el que nos ocupa esta mañana, es el de la libertad de asociación. En ese sentido, el relator Boulay de Naciones Unidas ha preparado informes sobre la materia, sobre desarrollo y libertad de asociación, que nos servirán mucho para poder entender una dimensión más amplia de esta temática. A nosotros nos será de gran beneficio conocer la información que tenga a bien proporcionarnos. Pero también, y aquí es muy importante la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, la información que ustedes puedan acercarnos en esta oportunidad servirá también para que el relator especial pueda llevar de primera mano cuál es la situación que se priva en nuestro continente en relación con el derecho al desarrollo y la libertad de asociación. Bienvenido, señor Boulay, a este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Quiero también aquí presentar a los miembros de esta mesa, muchos de mis colegas que ustedes ya conocen. A mi izquierda está la comisionada Antonia Urrejola, el comisionado Luis Ernesto Vargas. También nos acompañan los dos relatores especiales. Soledad García Muñoz para DESCA y Edison Lanza para libertad de expresión. Una vez más, son los dos temas que tenemos hoy sobre la mesa, derechos, derecho al desarrollo y libertad de asociación para hacer efectiva la libertad de expresión, por decirlo de alguna manera. Me toca presidir esta mesa en mi carácter de primer vicepresidente de la Comisión. Yo soy Joel Hernández. Entonces, la dinámica que vamos a seguir es la siguiente, para poder hacer el mejor uso del tiempo. Vamos a otorgarle a la sociedad civil 20 minutos. Vamos a pedir que sean presentaciones muy, muy, muy cortas. No sé si alguien va a empezar a hacer la presentación del equipo, ¿usted? Perfecto. Si usted nos puede ir presentando también, o mejor dicho, les pediría a los participantes que se presenten cuando hagan uso de la palabra bajo su conducción. Y luego vamos a escuchar por 10 minutos al relator Boulé para al final haya preguntas de parte de esta mesa. Así que sin más, le damos la palabra a la sociedad civil. Voy a ser estricto con el tiempo y me iré auxiliando de estos papelitos según vayamos avanzando. Pero trataré de hacerlo de una manera tersa para no poner nervioso a nadie. Así que, por favor. Gracias. Buenos días. Yo vengo en representación del Centro de Documentación e Información Bolivia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, con el objetivo de informar sobre las restricciones gubernamentales contra el derecho a la libertad y asociación civil en mi país, particularmente contra organizaciones de defensores de derechos humanos en un contexto dominado por el extractivismo. Entre 2012 y 2014 hemos registrado 35 hechos, siendo los más relevantes. La expulsión de la ONG danesa Ibis, el intento de toma violenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz, la toma consumada de las sedes de dos de las organizaciones indígenas más importantes del país, como son la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOV y el Consejo Nacional de Aellos y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, cuyas personerías jurídicas y bienes fueron transferidos a gente vinculada al gobierno y sus actividades interrumpidas. Entre 2015 y 2018 se registraron 37 hechos, mayormente relacionados con decretos supremos de profundización de actividades extractivas, como el 2298, que restringe la consulta previa para actividades hidrocarburíferas, y el 2366, que abre las áreas protegidas y territorios indígenas a este tipo de actividades. Entre las más graves están la represión violenta de la protesta de los indígenas de Tacobo Mora contra los decretos mencionados, las amenazas de expulsión de la ONG Cáritas de la Iglesia Católica del Área Protegida de Tarequía, el congelamiento arbitrario de cuentas bancarias del Centro de Documentación e Información Bolivia-Cedib, organización a la que pertenezco, y el allanamiento violento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y actos de intimidación contra su presidente y su personal. En Bolivia persisten normas como la Ley Nº 351 del 2013, que con definiciones vagas e imprecisas, establece medidas desproporcionadas e injustificadas para obstaculizar el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Así, por ejemplo, en el 2015 bastó que 38 ONGs fueran señaladas de irregulares por el Ministerio de Autonomías para que se afecte hasta el día de hoy su normal desempeño. Esto sucede pese a las reiteradas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligación de los Estados de abstenerse de definiciones imprecisas en la normativa de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y que la supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señaló que se debe modificar la normativa que regula la personalidad jurídica de ONGs para eliminar los requisitos que restringan de manera desproporcionada su capacidad de operar de manera libre, independiente y restrictiva. En conclusión, la mayoría de los ataques en Bolivia provienen de las más altas autoridades de gobierno, los cuales incluyen, entre otros, la descalificación pública de la imagen de las organizaciones defensoras, la represión administrativa que compromete, que comprende la dilación de sus trámites legales, la deslegitimación que legitima e incentiva el ataque y amedrentamiento de parte de los otros actores de la sociedad civil, que es evidente que frente a estos abusos los órganos de control y fiscalización correspondientes no los investigan, específicamente que la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial, en vez de actuar con independencia y de acuerdo a sus deberes, respaldan las acciones del gobierno abiertamente. La utilización de definiciones imprecisas en las normas que regulan a las organizaciones de la sociedad civil, lleva a su aplicación discrecional y ahonda el problema de la falta de garantías a la labor de las organizaciones defensoras. Gracias. Buenos días, Mary Laura, perdón. Señores y señoras, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, acude a esta comisión denunciando la violación al artículo 16 de la Convención en las Américas y especialmente por parte del Estado colombiano. La libre asociación es clave para el desarrollo democrático de un Estado, así como el apoyo a los derechos laborales es fundamental en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. La sindicalización inferior al 4% de la población económicamente activa y una cobertura de la negociación colectiva menor al 2% en Colombia son un claro indicador de atraso democrático y el gobierno Duque, en su Plan Nacional de Desarrollo para cuatro años, no mencionó siquiera la libertad de asociación. La asociación sindical, negociación y huelga se enfrentan en el país con obstáculos legales y en la práctica. En la práctica, el ejercicio sindical se viola, con formas abusivas de contratación y deslaboralización que desconocen el derecho al trabajo e impiden la asociación sindical. Desde 2017 a la fecha, nuestros sindicalistas han padecido más de 456 violaciones a la vida, libertad e integridad personal, de las cuales más de 300 han sido amenazas y cerca de 61 homicidios, inconstituyendo los sindicalistas una cuarta parte de los homicidios recientes sufridos por líderes y defensores de derechos humanos que aterran nuestro país y fueron objeto de reciente visita de la Comisión a nuestro país. En Colombia, también se viola la libre asociación con la imposición de obstáculos normativos para su ejercicio, tales como la permisividad de figuras jurídicas que castigan la afiliación a un sindicato o le desnaturalizan, como son los llamados pactos colectivos o contratos sindicales. La negativa de adecuar la normatividad a los estándares internacionales y recomendaciones de la OIT al limitar la negociación colectiva al nivel de empresa, mientras que prohíbe la negociación de temas fundamentales como en la seguridad social, como ocurrió en una reforma constitucional del año 2005, por la que recientemente la Comisión admitió una petición por la presunta violación de Colombia a los artículos 8, 16, 24, 25 y 26 de la Convención y artículo 8 del Protocolo de San Salvador, asunto de gran relevancia para la CUT y para los trabajadores que perdieron su derecho a pensionarse por imposiciones legislativas contrarias al mandato popular y a tratados internacionales de derechos humanos. El Estado omite su deber de promoción de la asociación y no garantiza su protección. Colombia mantiene una inspección del trabajo absolutamente insuficiente, un inspector por cada 25 mil trabajadores, inadecuada, que no sanciona la violación a la libertad de asociación, que obedece a fines politiqueros y donde las empresas que violan derechos laborales compran la inmunidad. Existe un tipo penal por violación a la asociación sindical que, pese a tener más de 2.500 denuncias, no ha concluido en ninguna acusación y mucho menos condena de responsables. Y una judicialización de casos de asesinatos a sindicalistas ocurridos en los últimos ocho años, con avances menores al 17% de los homicidios ocurridos en los últimos 30 años, una impunidad del 98%. La CUT celebra el esfuerzo de la Comisión por avanzar en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de sus competencias, al tiempo que sugiere, respetuosamente a la Comisión, la realización de un informe sobre la violación al derecho de libre asociación sindical. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Reinaldo Villalba Vargas, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo de Colombia. En esta intervención voy a hacer referencia a dos problemáticas relacionadas con el derecho de asociación, las limitaciones al ejercicio a la huelga y los obstáculos para la movilización social. Según la Escuela Nacional Sindical, cerca del 50% de las huelgas son declaradas ilegales por los tribunales laborales y persiste la prohibición de huelga en los servicios públicos, así estos no sean esenciales en contravía de las decisiones de la OIT en esta materia. Así, mientras en 2015 se declararon 23 huelgas, el año pasado sólo dos, lo cual refleja la falta de garantías para su declaratoria. Solicitamos a la Comisión llamar la atención de Colombia sobre el pleno respeto a la libertad sindical. Con relación al ejercicio de la protesta social, a partir de 2013 se advierte un incremento de la movilización como expresión social de inconformidad y de exigibilidad de derechos. En contraste, no cuenta con las garantías necesarias para su desarrollo. Las movilizaciones estudiantiles de maestros de indígenas desarrolladas durante 2018 y 2019 y de evidencia que persisten, uno, expresiones gubernamentales que descalifican y estigmatizan las movilizaciones, dos, una legislación que limita y criminaliza el ejercicio de la protesta social, y tres, prácticas policiales a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, quien reprimen de manera violenta las expresiones de descontento social y que han dejado cientos de heridos. A pesar de que el año pasado el Gobierno Nacional concertó con redes de derechos humanos y movimientos sociales, la resolución 1190 de 2018, por medio de la cual se adopta el protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía de la protesta pacífica, dicho protocolo no se ha implementado ni se ha convocado la mesa de seguimiento intersectorial que crea dicha normativa. De otro lado, en el Acuerdo de Paz igualmente se incluye el compromiso de dotar de garantías a la movilización y la protesta, teniendo como horizonte ampliar y cualificar la democracia, lo cual incluye la expedición de una normativa que proteja el ejercicio del derecho y la derogatoria de la legislación restrictiva. Desafortunadamente, no sólo se presentó en el anterior Gobierno la propuesta de legislación elaborada participativamente con organizaciones, sino que actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto que crea nuevos tipos penales relacionados con la protesta social y restringe su ejercicio. Solicitamos a la Comisión que reitere sus estándares de limitaciones al uso de la fuerza policial en manifestaciones sociales y llame al Estado colombiano a dotar de plenas garantías el ejercicio de la protesta social. Le inste a convocar la mesa de seguimiento creada durante el Gobierno anterior y señale la inconvencionalidad del proyecto de ley que está en curso en el Congreso. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Jorge Acosta. Soy representante del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Ecuador, Aztac. Somos el primer país productor exportador de banano en el mundo. Es la segunda actividad económica más importante del país. En las plantaciones laboran más de 200 mil trabajadores en situación precaria. En el 2010, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud informó que en las plantaciones bananeras de Ecuador existe una forma análoga a la esclavitud moderna. En el 2012, la Defensoría del Pueblo pidió una resolución reconociendo violación de derechos humanos en las plantaciones bananeras. Los trabajadores no tienen salario básico. El 50% de los trabajadores no están afiliados a la Seguridad Social. En las grandes empresas laboran entre 12 y 14 horas diarias y no reciben horas extras ni horas suplementarias. Se los afecta su salud cuando fumigan las plantaciones con plaguicidas mientras están trabajando y hasta cuando están almorzando. Las mujeres ganan menos aunque trabajan el mismo tiempo que los hombres. Las empresas crean sindicatos patronales. Los trabajadores son perseguidos y puestos en listas negras cuando reclaman por sus derechos o deciden organizarse. Yo mismo sufrí una amenaza de muerte y ahora se me ha denunciado ante la Fiscalía del Ecuador por causar pánico económico al denunciar la violación de los derechos de las y los trabajadores bananeros. El Estado ecuatoriano conoce de estas novedades y no atiende nuestro pedido. ASTAC mismo somos un sindicato no registrado por el gobierno a pesar que la OIT en marzo del 2017 le pidió que nos registre como sindicato. La Defensoría del Pueblo, en seguimiento a la resolución del 2012, el 12 de abril del 2019 presentó un informe de verificación de violación de derechos humanos en las provincias bananeras del Ecuador. Nuestros pedidos, señores comisionados. Primero que se nos conceda una audiencia temática con la participación del Estado ecuatoriano. La Comisión pida al gobierno de Ecuador que tome las medidas necesarias para asegurar que su legislación cumpla con los principios de libertad sindical, que se respete o se tome en consideración el informe preliminar de la OIT, que la Comisión pida se restablezca el salario básico y los derechos que se deriven de este para los trabajadores de las grandes empresas bananeras. Pedimos a la Comisión que, aprovechando que el último periodo de sesiones del presente año se realizará en Ecuador, se exhorte al gobierno de Ecuador para que la Comisión realice una visita a país. Muchas gracias. Tengo, quisiera entregarle en forma documentada el informe de la Defensoría del Pueblo. Gracias, señor presidente. Honorables comisionados, miembros que integran la mesa, señor relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión. Hablo en nombre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Soy Vilma Núñez de Escorcia, defensora de derechos humanos, enfrentada hoy a la violación a mi derecho a defender derechos y a la libertad de asociación. Treinta años de trabajo del CENID fueron prácticamente eliminados el 12 de diciembre de 2018, cuando la Asamblea Nacional, controlada por la pareja Ortega Murillo, anuló nuestra personería jurídica. Además, la noche del 13 de diciembre, el Ministerio de Gobernación allanó por el techo nuestras oficinas en Managua, introduciendo 60 policías que amarraron de pies y manos a nuestro vigilante José Morales, golpeándole y obligaron a permanecer bajo un escritorio durante cuatro horas. Destruyeron y se robaron todos, hasta los objetos personales de todos los trabajadores del CENID. También las oficinas en Uigalpa fueron allanadas ilegalmente y el 14 de diciembre, en una concertación delictiva de las diferentes instituciones del Estado, congelaron nuestras cuentas bancarias de la institución. Junto al CENID, estas medidas han sido también enfrentadas, impulsadas en contra de ocho organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil nicaragüense, que con diferentes contenidos de trabajo apoyaban al pueblo nicaragüense en la defensa de sus derechos. Nos destruyen, nos destruyen a todos y paralelamente están creando asociaciones para estatales, otorgándoles personería jurídica. La más preocupante es la llamada recientemente Defensores de la Patria, lo cual fue publicado el pasado 24 de abril del presente año y está integrada por desmovilizados del Ejército Popular Sandinista, del Ministerio del Interior y de miembros de la antigua Seguridad del Estado. Prácticamente es la legalización del paramilitarismo en nuestro país. Esto lo denuncio de manera muy preocupante. Con los miembros de la Asamblea General del CENID, estamos usando diferentes recursos para ver, a pesar de que no hay independencia del Poder Judicial, si se logra recuperar la personalidad jurídica. Pero los daños causados ya están repercusiendo directamente en los miles de personas que confían en el CENID y ahora no los podemos atender como antes. La represión repercute en el desarrollo de nuestro país en todos los órdenes, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el gobierno y la sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados. Y el CENID, como las otras organizaciones, eran una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Cómo se puede pensar en el rendimiento académico de estudiantes o el rendimiento laboral de trabajadores inestables amenazados en su puesto de trabajo? ¿Qué desarrollo se puede esperar si se priva de todo bienestar económico a una población cada vez más asediada, militar y económicamente, por el desempleo, las cargas tributarias, el encarecimiento de la canasta básica que limita el derecho a la alimentación? ¿Dónde denunciar? ¿Ante quién recurrir? Las puertas del CENID ya no se abren. Están tomadas por la policía y personas encapuchadas. Hoy más que nunca, honorable comisión, es más urgente su presencia física en nuestro país. La gente lo está demandando. Necesitamos de ustedes, no les podemos pedir más de lo que han hecho, pero los necesitamos definitivamente. Porque en estas condiciones difíciles, la gente sigue resistiendo y nosotros seguiremos defendiendo sus derechos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para mientras, el desgaste emocional y nuestras capacidades reducidas por el daño que se ha ocasionado, el país retrocede. La realización de los derechos económicos y sociales se aleja. Y con ello, el derecho al desarrollo de nuestro país. Como peticiones, le pedimos a esta honorable comisión que incluyan y valoren con precisión la gravedad de esta específica situación en la ya represión general que hay en nuestro país. Y lo incluyan en el informe de esta audiencia. Segundo, que se dirija al Estado de Nicaragua en conjunto con los órganos pertinentes de Naciones Unidas y específicamente con el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, demandando el respeto a nuestro derecho de libertad de asociación, de nuestro derecho a defender colectivamente derechos, como lo dice la Declaración de Defensores de Naciones Unidas. Y por consiguiente, el restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIR y de las ocho organizaciones despojadas de la misma, así como la devolución de todos los bienes y activos que ilegalmente sustrajeron y de los cuales se han apropiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta es un plan de asociaciones. Por la aprobación de las similares, las propuestas de las protestas de la democracia. La solución de las propias de la democracia y las acesas de la fuerza, la presión de las protestas de la democracia. Los precios de la cual será exercibida el nivel de las violaciones humana de las violaciones de las rights a la asociación, la protección de la libertad de asociación, One of the first acts of the new government in Brazil was issuance of the provisional measure 8.7.8.0. Last January, this presidential act provides for the supervision, coordination, monitoring, and guiding of activities and actions of international organizations and no governmental organizations in national territory of Brazil by secretariat and government. Our understanding is that this provision violates the Brazilian Constitution, which in this Article 5 confers freedom for the organizations to act and represent their causes and interests. An amendment to this provisional measure has been approved by the Reperture today. In 2016, the new terrorist law was passed in Brazil. From then to now, several bills have been presented in Congress and in the Brazilian Senate, calling for an increasing in conducts considered terrorists, promoting harshness, penalties, as well as other proposals to criminalize social movements, civil society, organizations, leaders of human rights defenders. In looking through those bills, one can find that they pursue criminalization, what they call the rights of abuse of social movements articulations, the increase in access to data of investigated people allowing authorities to access their cell phones even without a court order. The classification of political, social, trade unions and religions manifestations as terrorist acts. This is the highlining, just a few of them. Only on terrorism law, there are over 10 legislative proposals in legal proceedings at the Congress calling for amendments in the terrorist law of 2016. Pursuing its policy to shrink and restrictive civil society space, Brazil's President of the Republic, Mr. Jair Bolsonaro, issued on the 12th of April of this year, a decree discontinuing and restricting the establishment of the collegiated bodies at the federal administrations, which include civil society participation mechanisms. This decree also expressly revoked previous decrees, which established the national politics of social participation. The result is that the establishment of the new collegiated bodies will only be allowed under restricted conditions and tighter government control and oversight. The remaining collegiated bodies already have been facing considerable constraints since the beginning of the government. Overall, this decree imprints an authoritarian tone to civil society participation in Brazil's policymaking. It rejects three decades record of pluralistic and democratic participation in public affairs by swifting, extinguishing, enlarging the number of the collegiated bodies and imposing restrictions and imposing restrictions to the restablishment of other bodies. Therefore, Brazil's democratic experiences will witness a sharp setback in political participations, which is in contrary to the standstill principle of the Vienna Declaration and Program of Action by aiming and achieving substantial progress in human rights endeavors. Civil society organizations in Brazil have been also concerned with the use of the forcing during the demonstrations and processes. Although these years prior were also marked by the harshest repressions of the right to protest, there was a sophistication of policy repression since then. Before, the policy authorities indiscriminately used weapons with rubber bullets, bombs of moral effects, tear gas bombs, and pepper spray. But after 2013, policy authorities… Sorry to interrupt. Could you please end? Because we still have two more speakers. Yes, yes. There are some concerns that we as civil society organizations have been facing, and we thank you for the opportunity and for the international solidarity. We will keep and struggle in the domestic level. But our understanding is this commission can support us calling on states in the region to uphold international standards related to freedom of association on this protest. Estamos poco ajustados del tiempo. Les voy a rogar a los dos últimos oradores que se limiten a los tres minutos. Good morning, commissioners, special rapporteurs, monsieur Boulet. My name is Mariana Maas, and I'm representing the Open Society Justice Initiative, and it's my honor to be here today. Development is of interest and concern to many countries in the world. Actors from diverse political perspectives and sectors are debating what developing means and how to achieve it. Today, we would like to discuss the connections between sustainable development and human rights. In our experience, they are mutually reinforcing. Efforts to guarantee human rights will be unveiling without a commitment to sustainable development, and the promotion and protection of human rights are crucial ingredients in achieving responsible development. The foundation to achieving rights-based sustainable development is a robust civic space that fosters mobilization, participation in public debate and decision-making, and the possibility of organizing and associating with others. Freedom of association, which is interrelated with the right to assembly, is a vehicle for the exercise of many other civil, cultural, economical, political, and social rights. The UN Sustainable Development Goals, adopted in 2015 by the UN General Assembly, provide a framework for upholding freedom of association as part of sustainable development. The SDGs aim to achieve sustainable development through a people-centered approach that urges every government to ensure that no one is left behind. SDG 16.10, in particular, calls for the protection of fundamental freedoms, including form of assembly, association, and information, as essential components of sustainable development. Current global threats against civic space endanger the effective achievement of sustainable development agenda. A few of these are, legal frameworks that hinder freedom of association through laws that regulate how individuals can organize in groups or form associations, interfere with access to resources for civil society organizations, create administrative burdens or legal barriers for the receipt of tax benefits, and use of definitions of terrorism or money laundering that are so broad that they could be used to criminalize activities that are lawful. There's abusive use of force during protests and lack of regulation and accountability. There's lack of informed consultation on issues affecting communities, workers' rights, and sustainable environmental conditions. The increasing attack on and criminalization of human rights defenders and the human rights movement in general. The discrimination in the guarantees to freedom of association through obstacles to freedom of association and assembly is in their own interest, as it grates the protection of human rights. The discrimination that are not equally applied to private sector companies and civil society organizations. And of course, this insufficient monitoring and accountability mechanism for non-state actors. Governments should create, protect, and implement the legal frameworks that foster transparency, accountability, and the defense of human rights, and promote stable conditions for investment. And businesses should realize that protecting human rights, and specifically, freedom of association and assembly, is in their own interest, as it grates stable and sustainable social and economic conditions. In light of the above, we respectfully recommend to the Commission to prepare a thematic report on human rights, development, and freedom of association in the Americas to contribute to the SDG agenda by monitoring progress towards SDG 16.10. Specifically, the Commission should consider submitting a regional report at the 2020 UN High-Level Political Forum process, noting the trouble spots and areas of concern, and consider ways to deepen its work on freedom of association. For instance, by formally adding work on freedom of association to the mandate of one of the existing special reporters. Thank you. David Gómez, Aula Abierta Latinoamérica y Comisión de Derechos Humanos de Luz. Desde la red latinoamericana de universitarios por la libertad académica, denunciamos prácticas contra el derecho a la asociación de los universitarios. Hoy emitimos un comunicado alertando sobre la criminalización de la protesta y la discriminación contra universitarios en la región. resultan alarmantes las cifras en Venezuela, Nicaragua, Bolivia e incluso en Colombia. Entre el 2017 y 2019, al menos 450 estudiantes universitarios han sido detenidos arbitrariamente durante las protestas. Más de 100 universitarios expulsados, más de 30 estudiantes asesinados y muchos otros sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por ejercer su rol de pensador crítico. Recientemente, dirigentes estudiantiles y profesores denunciaron ser víctimas de retaliación, persecución o temer por su vida por liderar movimientos universitarios o promover el debate. A solos días de la audiencia del 15 de febrero sobre libertad académica ante esta ilustre comisión, se han generado múltiples represalias contra la protesta universitaria. Leobardo Serpa, profesor de la UNEI en Venezuela, fue suspendido el 23 de febrero por manifestar contra el gobierno. Líderes estudiantiles de la Universidad San Francisco Javier en Sucre, Bolivia, han sido reprimidos y detenidos arbitrariamente. El pasado 13 de marzo, fueron brutalmente golpeados por grupos de civiles presuntamente vinculados al gobierno nacional. La Universidad Mayor de San Andrés de la Paz sigue recibiendo retaliaciones. El 19 de abril, en Nicaragua, una manifestación con amplia participación de universitarios, tuvo que resguardarse por varias horas en la Catedral de Managua, producto de la represión. Pero hay otras formas más sofisticadas de violación a la libertad de asociación de los universitarios. En Venezuela, desde el 2010, el Poder Judicial ha prohibido elecciones estudiantiles y rectorales, impidiendo la renovación de las autoridades de más de nueve universidades públicas. Al estudiante Marlon Díaz, la sala electoral del TSJ, le desconoció hace cinco meses como presidente de la FSU en la UC. El Estado ha creado figuras asociativas paralelas, afines al gobierno nacional para validar procesos de contrataciones colectivas, en los que se ha excluido a las asociaciones o sindicatos legítimos. La FAPU fue excluida de la discusión de la primera, segunda y tercera convención colectiva del sector universitario para privilegiar a la F-TU de marcada relación pro gobierno. Ante este escenario, ¿cómo decidir asociarse en gremios universitarios, en centros o movimientos estudiantiles, sabiendo que podrá ser objeto de retaliaciones? Es necesario entender la criminalización de la protesta y la discriminación como acciones que no solo violentan la integridad física, la vida o la libertad personal son prácticas que tienen un efecto inhibidor sobre el derecho de los universitarios de asociarse, de cuestionar las realidades sociales, de producir debates críticos o hallazgos científicos molestos para algunos gobiernos. Para concluir, ratifico la necesidad de interamericanizar los estándares en favor de la libertad académica como derecho humano esencial para la democracia y el ejercicio de otros derechos vinculados a entornos universitarios a través de una resolución de la CIDH en la materia. Solicito a la CIDH siga poniendo la lupa ante la erosión del derecho a la asociación y libertad académica de los universitarios en la región, reconociendo que sin universidad no hay democracia. Una universidad inhibida de generar pensamiento crítico equivale a una sociedad con una democracia frágil, un desarrollo gravemente trastocado. Muchas gracias. Gracias a usted y agradezco la comprensión por ajustarse al tiempo que tenemos. Le quiero dar ahora la palabra al relator especial, a Clemente Boulet, hasta por diez minutos. Relator, por favor. Breizzo U希peudas Alcastrong Quezco Thank you very much, vice president and coordinate with you during this hearing. I would like first before maybe I come to the subjects, to quickly present my mandate and also what I am doing and how me y también puede trabajar con mí porque creo que esto es importante para nosotros para construir este tipo de colaboración y que también puede contribuir a realmente desafiar la restitución del ambiente que estamos viviendo en. Primero, me diría que mi mandato, que es el Freedom of Association y el Peaceful Assembly, fue creado en el 2010 por el Human Rights Council en respuesta a la restricción que el Consejo witnessed en el mundo en el enjoyamiento de estos derechos. Y, como todos saben, el International Covenant de Civil y Política Rights es clear en Artículos 21 y 22 que el Freedom of Association y el Peaceful Assembly es importante y es un cornerstone para la democracia. En un país donde el enjoyamiento de estos dos derechos, que se llama el enabler de los derechos, no es garantía. No podemos hablar de la democracia, no podemos hablar de la protección de los derechos, no podemos hablar de la condición de los derechos, no podemos hablar de la condición de la condición que permite a la ciudadanía a ser un agente de su destino, meaning que para definir la sociedad que quieren vivir, para definir también su propio futuro en el desarrollo de los derechos de los derechos. Y, uno de los mandatos que el Human Rights Council me dio a través de esta resolución, es, primero, para estudiar el tránsito, para entender cómo estos derechos, el Freedom of Association y el Peaceful Assembly, son limitados, o cómo estos derechos son restricidos en los países. Pero también lo contratamos con states, conones con states con los datos無 de las obras que le Educa lo dio a todos los derechos. de los derechos. Porque la resolución reconocida que sin la garantía de estos derechos, no podemos hablar de la democracia. No podemos vivir en una sociedad donde cada humanidad es considerada como humanidad. Y, por lo que el resolución, el mandato desarrolló determinados métodos de trabajo, y esto también se aplica cuando quieres contactarme, es también estudiar algunas de las violaciones que suceden en el país. Por ejemplo, si hay evidencia en tu país que el derecho a la asociación, a la asociación, a la asociación, a la asociación, es limitada o violada, puedes enviarme la información. Y con esta información, I can also send communication to the states, asking to states why these rights are violated and what are guaranteed, and how and why the decision taken by the state is in line with international standards, in particular Articles 21 and 22 of the Covenants. You can also, whenever there is a legislation in your country, a process of developing the legislation, which you think that should undermine your democratic rights, that those definitions have, those legislations have a broader definition on what is the terrorism. They have a broader definition on probably the right to receive funding. That you feel like if those legislation is passed, then your rights to freedom of association will be limited, you can also contact me so that I can also contact your state to offer my collaboration, to offer my expertise on how states can improve this legislation so that the legislation is compliant with the international standard. Because in most cases, I insist this because in most cases, people contact me where the harm is already done. And I know that in many cases that I'm able to engage with states at the early states, where I'm able also to raise my concern in the legislation. And currently, the one that was going on in Guatemala, I was, we were able also to contact directly with the inter-american system to contact the country. We hope that this legislation will not pass, that the states will review this legislation so it's not limited. So for me, it's really important to contact me at the LA state so I can be able to intervene. But also, one of the ways that you can also contact me is when you think that in your country, the restriction of this, of the freedom of association is becoming a big concern, you can either contact me so that, ask me, maybe that is important to come to your country, I can request the invitation from the states to come officially. And if states say no, we don't, we don't want you, we can also try to discuss about possibility to have an academic visit. Well, I can come in also to try to discuss and to try to promote this land, to try to discuss why it's important for the country to promote this land. I also intervene through the amicus career. If, for example, at the national level, you have a case that is important for me also to be, to join you to defend this case because it's important for the protection of the right to freedom of association and peaceful assembly, I can also send information, I can also be, I can also submit information to the court. But also, another, another aspect that is important also is the thematic reports. And for me, those thematic reports is the, is the moment, is also the opportunity for me to articulate how I see the international standard applying to the right to freedom of association and assembly. And through this thematic report, what I'm trying to do always is to have as much as I can, the, the inputs from different regions, because I think that the UN should be listening to the regional system, the UN should be listening to what is going on, and so the report that will come up will, should be informed also about the work that the regional system is doing. That's why those thematic reports are important. And exactly, in relation to these thematic reports, I recently presented, coming, coming, coming to the, to the subject, a report that deal with the linkage between the freedom of association and implementation of sustainable developments. Why I present these reports. Because today you can see that everywhere in the world, some of the repressive governments, some of the populism, use today, they use today the development to cartel, to restrict fundamental rights, which are freedom of association and assembly. We know, we know that, for example, we can give you talk about this in Brazil, for example, people think that restricting the civic space is a way also to be able to, to develop the country. People use human rights as being a barrier for the development, for the development. So in this report, what I'm trying, what I'm trying to do in this report is to bring evidence that if you want effective implementation of this sustainable development goal, you need to ensure that communities, you need to ensure that civil society are part of these processes. The agenda, the 2013 agenda is clear that the core of this agenda is don't leave anyone behind. And you cannot fight against inequality. You cannot fight against discrimination without involving the communities themselves, without creating an environment where the communities themselves, they are agents of their own development. In this report, I highlight five areas. That freedom of association and assembly is important to create a space for communities to be able to participate, to be able to be in the inclusive process of the implementation of this agenda. And I also argue in this report, that if you want to fight against poverty, you need also to protect the labor rights. Because it's important. It's important also that you create an environment where labor are able to associate, where labor are able to discuss with the employees in how to overcome some of these challenges. And also, it's important also for me to highlight that if you read carefully the declaration on the right to development, the declaration is clearly that the right to development is done for people and the participation of community is important in this process. I want also to emphasize that we cannot today talk about development or any country in the world today cannot face alone the crisis that we are living without the participation of community. And you see today that even in the environmental issue. Today, which country can be able to tackle the environment without the participation of communities? We even see today that young people stand up and say the way that we are defining our development is against their own future. We need to give them the space. We need to give them the space. We need to give them the space to be able to participate for their development, to be able to define what they want to see in this world. That's why I'm calling states, any state to really lift any kind of frustration. We see today Venezuela. We see today the Nicaragua. How the condition, living condition of a citizen are declining. Why? Because civil society that's supposed to provide certain service. Civil society that's supposed to really encourage or to really mobilize communities to fight against some of inequality, they are no longer operating. And you leave the space, you leave this space for anyone, for any kind of program, any kind of business that can use this space without involving the human rights of these people. And it's so important that we argue, whenever we talk about development, that those restrictions that are imposed to civil society today, we find when there is a definition, when the restriction of funding is sometimes felt beyond civil society themselves, is the community that are affected by this restriction. So it's important that today we define the development in a way that the participation of the community, the participation of civil society are crucial in a way that the sustainable development cannot be achieved if we are not able to work and to try to ensure that states understand the importance of creating this space, participation, inclusiveness for the community to be able to fight against poverty. Poverty. We, and I invite you really to read this report because of the lack of the time, we wouldn't be able to get, but I would like also to hear from you, if you allow me, to know exactly and how your experience, and the Americans here, your experience in terms of how those kind of restrictions are able to affect the decline or the growth of some countries. Poverty. I raise the case. I raise the case. I raise the case. I raise the case of Venezuela because I receive a lot of information on how NGOs were even limited. Those NGOs that provide basic service, they can't no longer do it, but it will be important for me also to listen for you how those kind of restrictions can affect or can have impacts on the decline of development in the country. And also at the same time, how my mandate can argue, how we can use my mandate to argue the importance of having human rights in the core of the development. I thank you very much. A usted, relator, muchísimas gracias. Tenemos tiempo ya limitado. Yo voy a rogar la indulgencia de los comisionados y tal vez anticipo que los relatores especiales querrán hacer uso de la palabra. Entonces, podremos disponer cada quien de tres minutos para algunos comentarios y luego llegar a conclusiones. Gracias, vicepresidenta. Gracias. 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 Con las sombras que identificamos en nuestra región y en el mundo, diría yo, también hay algunas luces que conviene traer a la mesa, como ese recientemente adoptado Acuerdo de Escazú, que pone la participación de la sociedad civil en la aplicación del Principio 10 de Río de Janeiro en el centro de las acciones de los Estados al encarar esta agenda. Yo hago mía también el concepto del relator en su propio informe y ahora explicitado sobre que sin participación de la sociedad civil, de las comunidades afectadas, y hablo de sociedad civil en el sentido más amplio e incluyendo muy expresamente a los sindicatos como defensores que son de derechos humanos, no va a ser posible cumplir con esta agenda tan ambiciosa como corta aún en lo que hace a una efectiva realización de la dignidad humana. Y quisiera traer también a la mesa un punto de información y es que junto con completar el informe sobre empresas y derechos humanos tan relacionada con los temas que ustedes han tratado y que la Comisión acaba de preaprobar en este periodo de sesiones, también estamos tratando de impulsar que la agenda de la libertad sindical y la agenda de la libertad sindical en relación con otros derechos y especialmente con perspectiva de género se ponga en el centro de la mirada del sistema interamericano. Recibimos la aprobación de la Comisión para una pronta solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana en esta materia, en torno a la cual esperamos se genere un proceso en el cual también la sociedad civil, por supuesto, como la comunidad internacional, la OIT, otros mandatos de Naciones Unidas y muy especialmente los sindicatos, que tanto me complace que estén en esta audiencia y en otros espacios del sistema interamericano, tengan la oportunidad también de ampliar el conocimiento del sistema con sus informaciones y reflexiones en esta materia tan urgente porque sin duda que los derechos laborales y la libertad sindical son fundamentales para combatir la pobreza y la desigualdad en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Vamos a estirar el tiempo lo más posible. Estoy seguro que quieren comentar las exposiciones hechas por los relatores especiales de la Comisión y de Naciones Unidas. Entonces, invitaría a una persona que quisiera hacer comentarios generales. ¿Algún valiente? Si no, entonces hago yo un comentario final. Bueno, obviamente agradecer las exposiciones aquí ya hechas y resaltar que la presencia aquí del relator especial Boulet en nuestro periodo de sesiones forma parte de una actividad muy concreta, de la hoja de ruta que hemos acordado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Este es un esfuerzo que ha sido posible gracias al liderazgo de dos personas, el secretario ejecutivo Pablo Abrao, que ha impulsado mucho esta cooperación Naciones Unidas-CIDH y también aquí reconocer a Federica Donati, funcionaria de la Secretaría de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, que está presente y que es nuestra aliada para poder conectar los dos sistemas. Creo que esta ha sido una magnífica oportunidad para dos cosas. Primero, para que ustedes, defensoras y defensores de derechos humanos, conozcan de cerca el trabajo que viene realizando el señor Boulet en defensa de la libertad de asociación y de manifestación. Y por otra parte, también decirle a Clement que aquí tiene usted, aquí ha visto un grupo de defensores que les han transmitido preocupaciones muy particulares, temáticas y de países que estoy seguro le ayudan a tener una visión más completa de la situación en la región. El tiempo siempre es limitado, quisiéramos tener más para desarrollar nuestras ideas, pero tenemos también la oportunidad de tener aquí al señor Clemán, yo estoy seguro que estará disponible en los pasillos después de esta reunión para que pueda conversar con ustedes, con las personas que quisieran transmitirle una preocupación especial. Estamos entonces así cerrando la pinza entre el sistema universal y el sistema interamericano para la protección de la libertad de asociación. Muchísimas gracias. Perdón, un último agradecimiento. Siempre reconocer a la University of West Indies por acogernos en este periodo de sesiones. Que tengan buena tarde. Gracias.